Mi televisión está conectada por audio óptico al teatro en casa, ya que me gusta disfrutar al máximo del sonido mientras juego, veo una película o simplemente mientras disfruto de un partido de fútbol. Sin embargo cuando estoy usando la PC prefiero hacerlo con audífonos, ya que para jugar o editar videos es mucho más práctico para mí, aunque esto no quiere decir que no me preocupe por el sonido externo que tiene mi computadora. Y hasta hace no mucho tiempo estoy usando esto, no se si se alcanza a ver, pero es una pequeña bocina bluetooth que básicamente la compré porque mi escritorio es muy pequeño y pues no tengo mucho espacio para colocar un sistema de audio más complejo. Como podrás suponer la contra es que el audio no es precisamente bueno, sobre todo si lo comparo con el que sale de mi televisor con la configuración que ya les he comentado. Y es por esa razón que me decidí a buscar un equipo de audio que tuviera mejor calidad que esto, pero manteniendo un tamaño igualmente compacto. Lamentablemente solo encontré más bocinas de este estilo, algunas en dos, algunas en una sola como esta, pero que básicamente era lo mismo. Sin embargo, y tuve aquí mucha suerte, de repente me topé con este nuevo sistema de sonido de QFX, que promete sonido 3D, potencia y más claridad en la calidad del audio. Lo mejor, su precio, ya que tan solo es de 16 dólares. Así que en cuanto lo vi dije, ¿por qué no? Y es por eso que para empezar esta nueva temporada les traigo una reseña. Ahora, averiguemos si todo lo que promete este aparato es real. Yo soy Sergio Man, el crítico de la tecnología, y tú estás en un nuevo video. Este producto lo compré a través de Amazon de Estados Unidos, ya que formó parte de un pedido de varios accesorios que necesitaba y que no estaban disponibles en México. En la descripción del video estará el enlace de compra por si les interesa adquirir este equipo. Comencemos con el repaso físico. Aquí realmente no hay mucho que decir, este set de bocina está compuesto en tres partes. La primera de ellas es el módulo principal, donde tenemos el botón de encendido y apagado, así como el control de volumen y los puertos de conexión. En este caso tenemos un cable dual de 3.5 milímetros y una terminal USB. Ambos debemos conectarlos a nuestra computadora. Por otra parte, los otros dos módulos son las bocinas laterales, las cuales se conectan con un solo cable al módulo principal. La computadora de inmediato lo reconocerá, pero tú tendrás que ponerles el nombre, cosa que te recomiendo ampliamente si tienes múltiples equipos de sonido como es mi caso. Como puedes ver mi escritorio es pequeño y justo caben las bocinas. De hecho ocupan prácticamente el mismo espacio que ocupaba mi antigua barra de sonido. Yo mantengo las QF-XS 259 juntas, pero para notar el efecto tridimensional necesitas separar los módulos izquierdo y derecho, tal y como lo harías con un teatro en casa. Hablando de lo cual, ¿qué carajos es el sonido 3D? La forma más sencilla de entenderlo es el colocarte entre un grupo de emisores sonoros, en este caso las bocinas, y cada una reproduce una parte del sonido global. Estando tú entre esas fuentes de sonido recibirás el audio con efectos de profundidad. Sí, es básicamente lo mismo que hacen los teatros en casa. Por obvias razones no les puedo poner el sonido, pero les puedo comentar mi experiencia tras un par de meses de uso. De inmediato noté la mejora abismal en contra de mi antigua barra de sonido. Estas bocinas de QF-X tienen potencia, mucha, mucha potencia. Casi siempre mantengo el volumen del módulo central apenas a un 10% de su capacidad. Con esto el sonido abarca toda mi habitación sin que se escuche nada en las alfueras de mi habitación. Si subo el volumen a por lo menos el 50%, el sonido sí ya se empieza a llegar a escuchar hasta el patio claramente. Y si lo pongo al 100%, el sonido llega prácticamente a toda mi casa con claridad. Honestamente casi siempre tengo mis bocinas a un 10 o 15% de potencia de volumen para trabajar. Y solamente lo subo al 50% cuando estoy jugando. Aquí debo hacer notar que aún usando la del 100% de su capacidad de volumen, no he detectado ninguna distorsión en el sonido, pese a estar directamente frente a ellas. Uno de los puntos fuertes de este equipo es que las bases se escuchan tremendamente bien, lo que hace que la música en general suene fenomenal, aun si la escuchas directamente de YouTube. Pero si tienes música comprada en por ejemplo iTunes, la diferencia se notará todavía más, debido a la alta calidad que Apple maneja en su tienda. Sin embargo, para mí existe una función aún más importante, y esa es la voz. Verán, yo normalmente veo mis videos inmediatamente después de subirlos a YouTube para verificar que se vean y se escuchen como debe de ser. La primera vez que hice esto con estas bocinas, literalmente quería llorar. Mi voz se escuchaba maravillosa, tal y como la escucho yo al momento de estar editando, porque en efecto muchos me han comentado que en mis podcasts normalmente se escuchan algunos problemas con el audio, pero honestamente yo cuando lo estuve editando con mis audífonos, no logro detectar ningún problema, hasta que escucho el resultado final con bocinas externas, es cuando entonces si ya empiezo a notar lo que ustedes me comentan. Con estas bocinas, las QFXES 259, mi voz se escucha como debe de ser, aun viéndola escuchándome desde YouTube. Y si haces la prueba con canales con mucho mejor producción que mi canal, como es el caso de Windows Central, el resultado es todavía mejor, las voces suenan fuerte y con claridad, es realmente una delicia escuchar un podcast con este equipo. Estas bocinas son tradicionales, no puedes conectarlas vía bluetooth y los cables no tienen la mejor de las ubicaciones. Su diseño aunque es bonito, la verdad a veces me distrae el hecho de que las piezas metálicas actúan como espejos de la casa de la risa, es decir, a veces no puedo evitar voltear a verlos sin leer de mi propio reflejo, donde se ve un Sergio Malmas panzón de lo que realmente es. Entonces, dejando de lado esos detalles, sí, creo que estas bocinas son exactamente lo que estaba buscando. En efecto estas bocinas cumplen con lo esperado, obviamente no se pueden comparar con otro sistema de sonido al ser de 5.1 canales, pero debo decir que estas QFX para ser un equipo de 16 dólares resultó mejor de lo que yo esperaba. Incluso ha hecho que use más seguido la computadora para escuchar música mientras escribo los guiones de mis videos y hago cualquier otra cosa. El bluetooth no es una función que personalmente me interese tanto, pero puede llegar a ser un problema para algunos usuarios. Pero si a ti no te molesta no tener bluetooth y quieres un sistema de audio bueno, bonito y barato, pues este te lo recomiendo ampliamente. Te voy a dejar el link en la descripción. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video, que será de un tema completamente diferente. No te pierdas los próximos videos, agrégame a tus redes sociales y suscríbete a este canal. No te pierdas los próximos videos.